Así luce la AR-15, la poderosa arma que hoy divide a un país entero. Diseñada originalmente como un rifle para soldados, hoy su popularidad alcanza las nubes. La última estimación de la industria sugiere la existencia de unas 20 millones de AR-15s almacenadas y escondidas en todo el país. Es uno de los rifles más comunes que tenemos en el país. Se usa para todo deporte, hasta cacería, defensa personal. Pero en la última década también en las peores masacres de Estados Unidos. En 10 de los 17 tiroteos más mortales desde el 2012, se utilizó al menos un arma AR-15, un tipo de arma que puede conseguirse desde los 500 dólares. Las víctimas tienen poca probabilidad de sobrevivir al impacto de estas balas. Una investigación del Washington Post realizó una animación similar a esta, demostrando el brutal impacto de la bala que utiliza la AR-15 en el cuerpo humano, que al entrar genera una onda expansiva que destruye nervios, vasos sanguíneos y casi siempre causa la muerte. No es una trayectoria lineal, es una trayectoria básicamente que empieza a dar vueltas dentro del cuerpo y no solo destruye el tejido que es impactado, sino los tejidos alrededor. La velocidad es tan impresionante que una bala disparada por una AR-15 puede atravesar seis campos de fútbol deportivos como este en tan solo un segundo. Grupos contra la violencia de armas cuestionan la facilidad para obtener un arma tan letal. Es importante entender que hay una diferencia entre una arma de mano y una arma de asalto, como este tipo AR-15. Apenas el lunes la AR-15 se utilizó en el tiroteo de la escuela de Nashville, en San Diego, California. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. AR-15 AR-15 Gracias por ver el video.